Para la mujer más linda del mundo, la salvadoreña Y porque tuviste que nacer en el país más chiquito, El Salvador Con orgullo salvadoreño, te dedico esta canción de parte de El Reality Flow de la O Me extraño tu beso, mi corazón se siente preso Llevo tanto tiempo esperando ese momento Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor Me gusta tu carita, me gusta tu sonrisa, me encantan tus labios, tu pelo mezclado con la brisa Pero lo que más quisiera es llenarte de caricias, y eres todo una delicia Me siento bien desesperado por no tenerte a mi lado Yo todavía sigo de ti enamorado, espero que el tiempo o la distancia no te hayan cambiado Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor ¿Qué tan importante es la comunicación? ¿Qué tan importante es la comunicación en una relación cuando te llamo por teléfono? ¿Y ahora qué te digo cuando te quiero en el micrófono? Quisiera salir corriendo a abordar el avión Pero está difícil la situación Yo vine a este país por brindarte un futuro mejor Comprarte una casita allá en El Salvador Y darte todo mi amor Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor Linda salvadoreña, mi corazón a ti te sueña De mi mente eres la dueña, eres todo mi amor Para la mujer más linda del mundo, mi linda salvadoreña Y porque tuviste que nacer en el país más pequeño El Salvador Con orgullo salvadoreño Yo te dedico a esta canción De parte de Al reality flow de la O Junto a Día y Tempo Y porque eres bonita Trabajadora Trabajadora Y tienes un gran corazón Mi linda salvadoreña Trabajadora 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 Gracias.